Y la Alcaldía de Arauca realizará varias obras durante la vigencia de 2019 en el municipio de Arauca, una vía peatonal hacia el Colegio Santa Teresita y el Megacolegio en el barrio Playitas. La Administración Municipal para el año 2019 realizará varias obras en la capital araucana. Una de las primeras comunas beneficiadas es la número 3 con una vía peatonal. Venimos trabajando en muchos proyectos para el beneficio de la comunidad de Arauca. Es así como para la Comuna 3 hemos llevado desarrollo, vienen unas obras importantísimas para allí, como es un peatonal que va desde el sitio de Santa Teresita, de la esquina del Colegio de Santa Teresita. Esa es la calle 12 con carrera 24, creo, 23. Desde allí se van a iniciar unos trabajos hasta la Pedronel, hasta la avenida, donde le vamos a permitir a los transeúntes, al peatón, sobre todo al adulto mayor, a los estudiantes, a la mujer embarazada, de que se puedan movilizar de una forma más tranquila por este sector, ya que este es uno de los sectores donde más personas andan a pie en Arauca. Por eso como alcalde hemos invertido en que la movilidad en Arauca cada día sea mejor. El burgomaestre señaló que también se realizó la obra de la carrera 22 y se está terminando la de la carrera 20. Usted puede ver, por ejemplo, que impactamos también la carrera 22 desde La Esperanza hasta el 7 de agosto, casi hasta el Miramar, donde se ampliaron andenes, donde se corrigió la movilidad. En este sentido venimos con otra obra importantísima en la carrera 20, donde la movilidad también se está viendo en una forma mucho más fluida, debido a que hemos agrandado todos los andenes. Le hemos permitido a los transeúntes, a los compradores de estos sectores, en que la movilidad cada día sea mejor en el municipio de Arauca. En eso ando enfocado como alcalde, le queremos dejar a la administración que venga un municipio mucho más fluido en el tema de la movilidad, mucho más ordenado. En eso estoy trabajando y este proyecto que se le está garantizando a la Comuna 3, donde hemos hecho grandes inversiones y se van a seguir haciendo. También en los próximos días se socializará el contrato del megacolegio en Playitas. En los próximos días se va a socializar el megacolegio de Playitas. Ese ya es un hecho, ya se firmó el convenio y en los próximos días vamos a estar en la socialización para empezar con la construcción de este megacolegio, el primero en el municipio de Arauca, que va a quedar allá en Playitas. También el año pasado, José Antonio, se hizo una avenida que tiene que ver, que va desde el Pedronel hasta Villaluz, una ampliación con sus andenes, dándole la movilidad. Y lo que queremos es tener esa trazabilidad, que vaya desde Santa Teresita, que vaya si quiere hasta el dique en Villaluz, para que la gente pueda hacer sus recorridos a pie y el transeúnte cada día tenga un mayor bienestar en cuanto a la movilidad. La Administración Municipal invertirá 14 mil millones de pesos en este megacolegio. Para el tema de Playitas, creo que ese colegio vale alrededor de 14 mil millones de pesos que se van a hacer allí. También viene la construcción de 204 viviendas en este sector, viene la construcción de una cancha de fútbol allá, y en el tema para los peatones hay un proyecto que alcanza los mil millones de pesos para toda la Comuna 3. Así la Administración Municipal beneficiará a la Comuna 3 con esta gran infraestructura. ¡Gracias!